Me vino una bandera por detrás, aquí atrás, como algo muy fuerte que me dio que esté claro. Ya basta de tanta impunidad, ya basta. Su hermana Gabriela, que es un poco, digamos, exagerada, ¿no? Pero las dos están en contra del coño, que es el que las mantiene. Pues póngalas. Luego de que el pasado 20 de octubre, una persona se le fue físicamente a Daniela Spanik, a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México, y que Gaby Spanik lo diera a conocer en su cuenta de Instagram. Ahora la actriz se fue en contra de Patty Chapoy, por asegurar que ella es una exagerada. El pasado jueves, Daniela Spanik, ex actriz y hermana gemela de Gaby Spanik, recibió un fuerte p*** en la cabeza cuando fue a los juzgados familiares para realizar un trámite relacionado a su divorcio. Minutos después, la protagonista de varias telenovelas, en sus redes sociales, le pidió a las autoridades actuar y no dejar impune esta situación, al cual calificó como un supuesto intento de homicidio. Esto causó que la noticia fuera emitida en todas partes, incluyendo el programa Ventaneando. Los presentadores hicieron sus respectivos comentarios, pero el que hizo Patty Chapoy hizo que la histrionista se pusiera roja como hormiga. Y es que la titular de Ventaneando en su programa dijo, Por otro lado, su hermana, la que es un poco, digamos, exagerada, se pronunció en relación. Gaby, por supuesto, no dejó pasar este comentario y se fue en contra de la comunicadora en sus redes sociales, donde no solamente recordó que hace cinco años intentaron en***narla a ella y a su hermana, por lo que no considera una exageración llamar intento de en***nidio. El que le hayan hecho mal físicamente a su hermana, Daniel, también aprovechó para negar rotundamente que Ademar Nahum, su ex cuñado, la mantiene. En sus propias redes sociales, la histrionista comentó, Dicen exagerada porque a ellos no los han en***nado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito, y ahora en***n a mi hermana en el mismo lugar de la operación. El chofer huye del lugar y no la auxilia. ¿Eso es exagerado? ¿Y ahora resulta que me mantiene? Pero por supuesto el mensaje no se acabó ahí, sino que la actriz continuó asegurando que el karma hará su justicia divina. Además, ella escribió, Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor. Trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana. He vivido un divorcio tormentoso. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe. Y aguas, querida pati, el Dalai Lama diría que se llama karma. Aunado a esto, también en Ventaneando, Ademar Naum dio otra versión de lo que le sucedió a su expareja, pues según él, a Daniela nadie la a***o de forma premeditada, como lo ha declarado Gaby Hispanic. Además mencionó que su exesposa, al parecer iba a mencionar que tiene contratiempos mentales que la hacen creer, que todos le quieren hacer mal físicamente. Sobre esto él mencionó, Al parecer un indigente le dio un manotazo. Lo que tiene Daniela no es grave, pero sí la altera. Podríamos hablar de una d***ación severa y de un sentido de que todo el mundo le quiere hacer algún d***o o de que todo el mundo le d***a. Digo, tristemente ha cambiado en aproximadamente 4 años a 35 personas de servicio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.